Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! Quiero llorar Quiero llorar Que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, es lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás